En estos días, en lo que vemos cómo parece que a la Argentina se le escurre el futuro, es hora de empezar a poner blanco sobre negro, tal cual le gustaba a la compañera Abaperón. El gobierno de Mauricio Macri ha dicho y ha convocado a la oposición a firmar 10 puntos. Y recién el compañero Navarro decía qué diría o qué no diría Evita y que era medio contrafáctico. Y yo creo que lo invitamos al gobierno a firmar 4 puntos que son esenciales para millones de argentinas y argentinos. El primer punto es desayuno todos los días. El segundo punto almuerzo todos los días. El tercer punto merienda todos los días. Y el cuarto punto llena todos los días.